Es el momento de la demostración de Maca, ¿eh? Ah, bueno, ¿qué hace? Y quería que vea sus artes culinarios. ¿Qué va a demostrar? ¿Está preparada para la exhibición, Maquita? Sí, me parece que voy a hacer la mitad de la torta, porque estoy viendo cositas raras por acá. No, hay un montón de... ¿Qué comió? A ver, Tito comió y hizo, no sé, un sanguchito. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Contanos o querés sorprendernos. Eh, bueno, tampoco hay mucho para decir. Voy a hacer una chocotorta, pero bueno, las voy a sorprender. Muy bien, vamos a conocer los artes culinarios, así se dice de... De Maca, pero antes... ¿Antes qué? Esta próxima semana que estamos conociendo, que es divertida, que acaba de quedar nominada, tiene un perfil y quiero mostrártelo, mirá. A ver. Mi nombre es Macarena, me dice Maca. Soy Rosarina, tengo 25 años, felices y bien llevado. En un colegio de monjas, era la peor alumna, no quería estudiar. Pero llevé educación física. El típico decía, a los 15 años vas al colegio a hacerte la linda. Y fue que tenía la idea que quería ser policía. Entonces, por eso yo me portaba así. Mi papá lee en el diario que una agencia de modelos hacía una scouting para venir a trabajar acá, a Buenos Aires. Desde que yo vine ahí, no paré de trabajar. Mi papá, desde más chica, era muy celoso, pero era demasiado celoso. Para mí, es la reina. Y yo soy el rey. O sea, ella es el amor de mi vida. No sé, si no existiera, yo lo inventaría a él. Yo digo que yo iba a morir soltera por el amor a él. Yo dejaba esto y me iba a hacer cualquier cosa. Cuando volvía, era un olor a huevo quemado en toda la casa. Tengo floja el tema dieta, el tema cocinar. No sé hacer las compras. Voy a una carnicería y olvidate. Digo, la dame carne para comer y que sea tierna. Los de la carnicería me quedan mirando. Sí, va bien, va bien. Qué onda. Le está oliendo la oreja. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Olé? ¿Cómo es eso? Yo lo conocí a Lionel Messi cuando tenía 15 años. Nos sacamos una foto con la mamá, con él. Muy normal. Yo cuando hablo con los periodistas y los productores, me dicen, ¿qué podés contar? Yo digo, ah, tengo una foto con Lionel Messi. Cuando compro la revista, abro. Y dice, la nueva novia de Messi. Yo le decía a papá, pero yo no dije eso. Papá, que yo era la novia. Hoy te expliqué tres reglas y me dijiste, ay, pero es mucho. Y bueno, yo no tengo más paciencia, chicos. Yo creo que la convivencia conmigo no va a ser fácil porque somos dos polos opuestos igual. Ella está todo el tiempo rígida. ¿Qué? Y yo me estoy riendo. Hablo con mis compañeros, hablo con el equipo rojo. Estoy un poco distraída. ¿Sabes que con el tiempo me va a querer? ¡Agua! ¡Agua para Macarena! Demasiado tiré a palio y a... ¿A quién tiraste? ¿Te tiraron a vos? El equipo verde, que me tengan fe, que se pueden llevar una sorpresa muy grande conmigo. Ahí conocíamos a Macarena. ¿Qué foto, che? ¡Aguantá! Yo no lo puedo creer. No, pero fotos, de verdad, como modelo, fotos muy lindas. ¿Trabajaste mucho de eso o seguís trabajando? No, no. Trabajé mucho de chica. Ahora sigo trabajando. Pero, bueno, ahora estudio también. Pero, no, a mí me re gusta ver las fotos que... Aparte, cuando uno está chata... Igual, perdón, hoy justo hablábamos en producción de eso. Acá hay muchos chicos y chicas con unos lomos increíbles. Pero la verdad es que el común de la gente, somos cuerpos normales. O sea, está bueno entrenar, está bueno comer sano, pero todos los cuerpos son bonitos. Este es mi punto de vista. Para mí estás bonita. Gracias. O sea, no hace falta estar toda tallada para que eso sea un cuerpo bonito. Hay un montón de gente que es el común denominador ese. Hay que comer y ser feliz. ¿Está bien? ¿Por qué me mirás a mí? ¿Por qué no le contás cómo fui en los entrenamientos? No, fuiste mejorando. A ver, yo iba corriendo y Tito me decía, hija, hija. ¿Por qué hija, hija te decía? A ver, Tito, ¿cómo se porta? Contame algo de Maca. Muy distraída. Entonces la mandé a correr y vos tenés que verlo, por favor. No, a ver, vamos a hacer una cosa. Tengo un fuera de juego, tengo un minuto, Kuch. Tengo un minutito. Vamos a hacer una cosa, vamos a improvisar un entrenamiento. Tito, decí algo del entrenamiento normal y que lo hagas y vos retalas y todo, dale. A correr en ocho, vamos. ¿En qué, en qué, en qué? Corre en ocho. Ah, corre en ocho. Ya tenía problemas para correr en ocho, no entendía que era un ocho. Andá despacio cuando te tomas la cámara. Ay, sabés que estás corriendo mejor, ¿no? Pero igual no va lento, Tito. Sí. Seguí, seguí. No apoyes los talones, dale. Retala, retala, Tito, andá, retala. Vamos, vamos, dale. Y nos haces saltar. Vamos, para allá. Guarda con Tito, Macarena. Vamos para acá, en ocho, Macarena, en ocho. Algo más físico, Tito, algo más físico, Marc Allen. Yo pensaba que era en ocho minutos, no ocho. ¿Boca abajo? ¿A ver, boca abajo? ¿Boca abajo? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Dale. A ver, retala, Tito, retala. ¿Qué te dije? Cuando hacés la fuerza, ¿qué hacés? No, Daniel, dale. Ya no te loco. Soplas, exhalá. ¿Qué? La vez que mueves un peso, exhalá. Muy bien, ¿eh? Y perdón, perdón, lo último. Vamos queriendo, vamos. Tito, vení, no me quiero meter en tu ejercicio, pero ¿podemos hacer algo como de sincronización? ¿Viste como eso que hacen así? Quiero verla sincronizar. No sé, ¿viste? ¿Qué me hace? Yo hago así. No, los moligotes pueden hacer. ¿Cómo? ¿Sabés quién sos muy buena? Me olvidé de decirte. Ah, bueno, gracias. Atención. Sos muy bueno, Tito. A ver, ¿cómo es el moligote? Ella, ella. Yo. Ella. En la soga. En la soga. No tenemos soga acá, Maca. No tenemos. A ver, Tito. La soga es buenísima. Monigote, a ver. Vamos, monigote. Mirá, dale, va, dale. Dale, Macarena, dale. Maca, 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 Maca. No, Maca, Maca. Eso en el 70 lo hacíamos. Vení. Va. Atención, porque esta exhibición que va a hacer Macarena también la va a hacer ahora Ana. Como ya ganó, hoy ganó el equipo rojo de la mano de Bren, de la mano de Bren. Bien, tenemos que ver cómo ya está la foto subida para que vos puedas votar. Esta es la de Macarena, jefe. Y ya tiene 1.875 me gusta la foto de Maca. Muy bien. Y la del equipo rojo de la mano de Ana. Ya será vuestro, señor. Muy bien, discúlpenme el apuro. Obviamente, esta es una exhibición donde la gente elige mediante las redes sociales. Ahí está la de Ana. Vamos a ver la de Ana. Que ya tiene 2.065 me gusta. Y levanta la gamba así. Está muy cerca. Sí. Hasta acá el equipo rojo. Insta Combate ARG. Muy bien. Estamos cerca. Bueno, arrancamos entonces con la exhibición. ¿Te parece bien, Tito? Por favor. Yo voy a decir esto es Combate y vos le das sola. ¿Dale? Dale. ¿Dale? ¿Cómo? Vos decís esto es Combate y yo arranco así. Ah, es con entrada. Hola. Ah, no, no. Como que no la vimos en todo el día. ¿Viste cómo hace el cocinero de la mañana? Ariel. Ariel. Ah, Ariel. Muy bien. ¿Sabés que metió el cocinero de la manía de Sokka? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que la tiene atada? Que mañana, que mañana emítela. No se ha jugado. Repetime esto. Que vaya a comer. Que vaya a comer. Es, ojo, después de esta destreza que puede salir algo. Esto es, basta, moción. Esto es Combate. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Soy Maca Lemos. Estamos acá en una nueva sesión de Combate. Bueno, me dicen Maca, Maki, no sé, depende del lugar donde esté, es lo que me dicen. Bueno, también hay alguien en particular que a veces cuando hago juegos me dice... Dale, Maca. Dale, Maca. Y ustedes ya van a saber quién es. Bueno, pero no importa. Vamos al primer paso. Vamos a mezclar. El dulce de leche con la crema. Sí, sí, así es. Igual me considero que soy una persona inocente, tímida. ¿Qué? 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 ¿Vieron, no? Ah, bueno, puede haber excepciones. Bueno, seguimos mezclando. Este es el primer paso de la chocotorta. Todavía no entiendo por qué me... Bueno, hay que reírse un poco. Bueno, miren cómo está el rojo y el verde. Sí, yo soy súper deportista. Súper, pero súper. Por ejemplo, cocinamos. Puede fallar, dijo. Bueno. ¿Qué hacemos, eh? ¿Seguimos jugando o se está haciendo la chocotorta? Bueno. Bueno. Puede fallar, dijo. Bueno. Mezclamos, mezclamos con onda. Podemos cantar también. ¿Me están tomando cómo va quedando esto? ¿Me están tomando esto? Genial. A ver. Soy re dulce. Ja, 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 ja. Bueno. Ah, esto ya está mojado, ¿no? Ay, gracias a los chicos de producción que me mojaron. La vainilla. La vainilla. Bueno. ¿Vanilla? No, en este caso no es vainilla. Rellenamos. Bueno. Como ustedes habrán visto, tampoco todo me chupo un huevo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. No, no. ¿Qué? El huevo de harina, ¿no? ¿Cuándo termina la chocotorta, jefe? No sabría decirles. Se escapa de mis manos. Laurita no nadada acá con lo que está pasando con la chocotota, está muy feliz. Listo. Terminamos de rellenar la primera parte. Bueno. Bueno. Vamos a dejar un poco del lado de esto. Me voy a... Me voy a... Me voy a... No, no, no. Y bueno, como habrán visto en el video, en el informe, soy una chica que vino de Rosario a los 15 años. Y vivir en busca de mis sueños, como todos los participantes, algunos que están acá, gente que viene del interior y que me cruzo en el trabajo, en los castings, sobre todo. Y uno de mis mayores sueños, uno ya lo cumplí, quería ser modelo y también estar acá. Y otro es... Es ser maestro mayor de obra. Sí. Maestro mayor de obra. Sí, maestro mayor de obra. Mira, arquitecta, arquitecta, no me da. Ay, chico, me quedé con la parte sentimental. Yo me meto por la duda, ¿viste? Sí, pará. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Yo le pongo la última capa a vos. ¿Querés probar? Yo lo que... Sí, yo pruebo, luego lo que me pida, pues. Me pegó lo de maestro arquitecto, eso. A ver. Pará. ¿Ya terminó o no, Maca? No entiendo bien, disculpame. Me encantó igual, eh. Pará, esto es así. Sí, decime. ¿Querés hacerlo conmigo? Vamos a compartir. Venga. Sí, pero tenemos un programa que se nos va el programa. Si lo terminamos, Ariel lo ayuda. Metámosle pata. Vale, venitito, vengan chicos, síganos. Bueno, bueno, dale. Venga, ayúdenos a meter todas las chocotortas. Vamos, vamos. Porque si no, ya viene panquiremos, ¿entendés? No, claro, chicos. Para arriba, vamos. Ahí vamos. ¿Sos de Rosario? ¿Sos de Rosario, entonces? ¿Sos de Rosario, Maca? Sí, Rosario. Me encanta Rosario, mire. Sabía, la Florida conozco. Fue el pollo, fue el pollo, me hizo lío. Ahí está, mirá, mirá, chicos, lo terminamos. Listo. Muy bien. Sí, pero para, para, para. Todos me dijeron, yo quiero probar la chocotorta. Yo quiero probar la chocotorta y no veo que nadie quiere. Vamos, chicos, a probar la chocotorta. Vení, ven a la cama. Mirá cómo ven, si tienes más hambre. Por favor. Vamos a hacer una cosa. Esperen, 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 esperen. Hagamos una cosa. ¿Qué? Vamos a probar la chocotorta atrás de cámara porque se ve en la exhibición de Ana. Llevémonos esto. ¿Lo puedo empujar yo? Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias, Maca. Muy bien, Macarena.